Mascarilla de café y bicarbonato efecto Botox, para el envejecimiento de tu piel. Mascarillas naturales para eliminar arrugas con efecto Botox. Si busca embellecer tu piel, hoy te daremos a conocer una mascarilla casera hecha con ingredientes que seguramente tienes en tu cocina. Mascarilla de café para pieles sensibles. Así como existen serums de acuerdo a tu tipo de piel, también hay maneras de sumar ingredientes a las mascarillas de café, y lograr que estas sean propicias para pieles sensibles. Un ejemplo de esto es agregar la miel, y la avena a la pasta. Antes de continuar con esta increíble receta, te invito a que no te pierdas ni un solo segundo de este video, para que sepa como preparar esta receta de la forma correcta. Sean todos bienvenido a un remedio más, de este tu canal medicina natural para todos. Ingredientes Un cuarto de taza de café Dos cucharaditas de taza de miel Una cápsula de vitamina E Medio taza de avena en hojuelas Preparación Mezcla los ingredientes en cuestión hasta formar una pasta. Después de tener una piel limpia, aplica la mascarilla con un suave masaje circular. Déjala reposar sin que se seque por completo en rostro y cuello, y enjuaga con agua tibia. Seca dando unos pequeños toques con un paño solo para rostro. Esta mascarilla exfoliante debe hacerse una vez a la semana, y conforme pasa el tiempo, notarás los cambios en tu piel. Recuerda por favor hacer clic en el botón de me gusta, suscribirte y activar la campanilla de notificaciones. Los ingredientes principales de esta mascarilla natural son el bicarbonato de sodio, el café y el azúcar. La combinación de esos ingredientes limpian a profundidad y eliminan la grasa de la piel. Además, ayudan a disminuir los poros. Ingredientes Una cucharadita de café instantáneo Una cucharada de azúcar granulada Una cucharadita de bicarbonato de sodio Preparación Combina todos los ingredientes en un bowl, hasta conseguir una especie de pasta. Luego, lavar tu rostro y cuello con jabón neutro. Ya que las zonas estén bien limpias y secas, aplica haciendo masajes circulares. Déjame en los comentarios un emoji de un corazón, y así sabré que viste el video hasta el final. También déjame saber de que país ves nuestro videos para saludarte. Deja reposar 20 minutos y retira con abundante agua. Seca dando pequeños golpes para cerrar los poros. Y por último, aplica tu crema hidratante que utilizas diariamente, aceite, o puedes dejarla al aire libre. El azúcar, el café y el bicarbonato, hacen una perfecta combinación, gracias a su textura granulada, y esto hará que elabores un exfoliante natural. Hemos llegado al final de este video, esperamos que esta receta te sea efectiva, estaremos subiendo más receta como esta cada día. Comenta que te pareció este video. Gracias por tu visita. Dios te bendiga.